Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizá no esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duele amar Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que desde amor hicimos Un son maravilloso Romance tan herino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más Nos falta de cariño Te quiero con el amor Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Amén 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 Amén